Hay nueva información sobre el robo de importantes datos de clientes de las tiendas Target y todo parece indicar que es peor de lo que se pensaba. 70 millones de personas son las afectadas. Target dijo que la investigación en marcha mostró que se robaron datos como nombres, direcciones de correo, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. La cadena de tiendas aseguró que los clientes no tendrán que asumir ninguna responsabilidad en el costo de cualquier transacción fraudulenta. Esta noche a las 11 tendremos un reportaje más completo al respecto.